Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos esta oración a la Virgen María para comenzar este nuevo día. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estoy delante de ti para pedirte que me concedas tener un día maravilloso. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo te ha dejado como Madre nuestra y que tú nos quieres muchísimo y definitivamente nos cuidas, nos proteges y nos amparas a cada instante y momento. Y eso llena mi corazón de muchísima alegría, de gran gozo y de inmensa esperanza. Por eso te doy las gracias con todo mi corazón, porque tu madrecita linda estás a mi lado y sé que me vas a ayudar y que este día será totalmente increíble. Yo me he despertado con muchísimo goce en el corazón, con muchísima esperanza en el alma y sobre todo lleno de alegría, lleno de emoción y lleno de unas ganas inmensas de alabarte, de quererte y de hacerte oración. Oh Madrecita linda, oh Virgen María, por favor, cúbreme con tu manto durante este día para que nada malo me pase, ni la tristeza, ni los enemigos, ni los falsos amigos. Protégeme Virgen hermosa para que pueda estar contento, lleno de esperanza y sobre todo de muchísima devoción. Ayúdame Virgen hermosa para que pueda estar tranquilo y sobre todo lleno de mucha fe. Te pido de manera muy especial que cuides y protejas a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres. Tú sabes que ellos lo son todo para mí. Me importan muchísimo. Por eso los pongo en tus santas manos. Oh Virgen María, para que durante este día estén muy bien, estén contentos, estén llenos de amor y sobre todo de muchísima esperanza. Oh Virgen bendita, oh Reina del cielo y de todos los ángeles, por favor, cuida de mis seres queridos. Te pido de favor que en este día no experimenten el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia, la depresión. Quiero que en este día mis familiares y amigos estén muy bien, Virgen hermosa, muy cerquita de ti y con el corazón inflamado de devoción, de esperanza y de muchísimo gozo. Te pido de manera muy especial que cuides y protejas mi corazón. Oh Virgen hermosa, tú sabes que yo quiero hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que yo quiero portarme bien, vivir en continua conversión, pero hay muchas veces en que cometo errores, en que me equivoco, en que caigo en la tentación y cometo pecado. Por eso te pido, Virgen Madre, tú que pudiste vencer al pecado, tú que tuviste una alma limpia, tú que le echaste muchísimas ganas, con mucha fe y devoción, ayúdame por favor a mí también, para que pueda vivir en continua conversión, y de esa manera no permita que durante este día el pecado llegue a mi vida, sino antes bien que le puede echar ganas todos los días para vencer al pecado, para vencer la tentación y mantenerme en gracia y en continua conversión. Yo sé que este mundo necesita de personas más santas, más buenas, más comprometidas con su fe. Por eso te pido que me ayudes a ser una de esas personas para vivir en conversión y para echarle muchísimas ganas al proceso de mi vida y de mi corazón. Oh Virgen Madre, Virgen Reina del cielo y de la tierra, apiédate de mí por favor, de este pobre pecador que tanto te necesita, de este pobre pecador que está ante ti para pedirte ayuda a cada instante y momento. Oh Virgen hermosa, quédate por favor a mi lado y concédeme todas las bendiciones que me hacen falta para mantener mi alma limpia, mi alma pura como la nieve. Y concédeme también que durante este día yo me comprometa a ser una buena persona y a dar testimonio de tu amor y del amor de Jesucristo para conmigo. Hoy me quiero esforzar por ayudar a los demás, por ser motivo de esperanza, de alegría, de júbilo para todos los otros. Ayúdame Madre hermosa, ayúdame por favor y concédeme todas esas bendiciones para que el día de hoy de mi boca salgan palabras lindas, palabras de ánimo, de apoyo, de júbilo y de devoción para todos aquellos que necesitan un poco de apoyo. Oh Virgen hermosa, oh Virgen María, ayúdame por favor para que pueda dar testimonio de que yo creo en Dios y de que quiero ayudar a los demás. Quita de mi boca el día de hoy todas las palabras egoístas, las palabras malas, las palabras que no edifiquen y que no santifiquen a los demás. Ayúdame Virgen hermosa para que todos los días, a cada instante y momento, yo me pueda esforzar y pueda echarle ganas a mi vida y me comprometa para ser una persona buena, para ser una persona santa y para que siempre quiera ayudar a los demás. Y como dice la Madre Teresa de Calcuta, no permita que nadie se vaya de mi presencia sin ser más feliz. Oh Virgen hermosa, yo te admiro muchísimo porque tú te enfrentaste a muchos problemas, a grandes dificultades, a momentos realmente difíciles, mas sin embargo supiste hacer oración y eso hizo que te repusieras, que siguieras adelante, que tu corazón se llenara de júbilo. Por eso te doy las gracias y te pido que me ayudes a ser como tú y en este día me concedas muchísima fortaleza espiritual. Tú sabes Virgen Madre que hay muchísimas ocasiones en las que simplemente pierdo mi fe y mi fortaleza y me dan ganas de caerme, me dan ganas de rendirme, me dan ganas de ya no luchar. Por eso te pido Virgen Madre que me ayudes por favor para que en este día me comprometa conmigo mismo para echarle ganas a mi vida. Y que cuando lleguen los momentos difíciles yo no me ponga triste, yo no me desanime, yo no me pierda en el dolor, sino que aprenda a echarle ganas, que aprenda a confiar en ti Virgen hermosa, que estás a mi lado y que no vas a dejar que nada malo me pase. Ayúdame, oh Virgen María, te lo suplico por favor, para que pueda reponerme ante todas las adversidades, para que pueda seguir adelante con mucha devoción y cuando llegue un problema no me ponga triste, sino que me ponga a hacer oración y de esa manera pueda fortalecer mi corazón para echarle muchísimas ganas y seguir adelante con amor y devoción. Te pido también que en este día fortalezcas mi corazoncito para que ya no me sienta triste, para que no tenga miedo en el fondo de mi corazón. Tú sabes Virgen hermosa que hay muchísimas veces en que el corazón se me paraliza, en que me lleno de tristeza, de angustia, de soledad. Por eso te pido, ayúdame por favor, oh Virgen Madre, y quítame ese miedo que me paraliza. Quítame todos los temores que hay dentro de mí y enséñame a confiar en tu Hijo amado. Yo sé que soy parte de un proyecto increíble, de un proyecto maravilloso. Por eso, ayúdame Virgen hermosa, para que pueda seguir adelante, para que le eche muchas ganas. Te pido con todo mi corazón que no me sueltes por favor, sino al contrario, que tú me puedas apoyar, que tú me puedas bendecir, que tú me puedas proteger y que mi corazón se encuentre fortalecido, que mi alma se sienta contenta. Ayúdame, oh Madre Santísima, así como has ayudado a tantísimas personas en el mundo mundial. Ahora estoy yo aquí, suplicándote que me ayudes, suplicándote que no me sueltes, suplicándote que tengas esperanza, que tengas paciencia y que fortalezcas mi corazón, para que este día sea completamente maravilloso y nada me tumbe, nada me desespere, nada me haga llorar. Pero protégeme, por favor, para que ninguna desgracia se acerque a mi familia, a las personas que más yo quiero, a mis seres queridos. Oh Virgen hermosa, protégenos, por favor, para que podamos estar contentos y llenos de muchísima devoción. En tus manos estamos, oh Virgen María. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen María, reina del cielo y de la tierra, en tus manos me pongo. Bendíceme, ayúdame, protégeme, por favor. Amén, amén. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico y tu parco digital. Por favor, no se te olvide suscribirte, no se te olvide regalarme un me gusta y compartir esta oración con alguien que sabes que necesita hacer una oración a la Virgen María para tener un día maravilloso. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.